No se lo puede atrapar, amor que se vuelve justo, no se lo puede atrapar, cómplita para tus ojos y tu boca de agua miel. Música de cascabé, cómplitas que apenas son, música de cascabé. Yo me enrosque a tu cariño, como el caminito al cerro, así que nunca podrás desprenderme de tu pecho, así que nunca podrás desprenderme de tu pecho. Tus ojos son chiquititos, muy chiquititos, amor. Música de cascabé, cómplita para tus ojos y tu boca de agua miel. Música de cascabé, cómplitas que apenas son, música de cascabé. 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 Música de cascabé.